Ya me pregunto si tú me recuerdas conmigo a ti Si aquí en tu alma me hacía duramente ganarnos hasta el fin Mi solo recuerdo ha quedado de todo lo que hubo ayer Nuestro amor murió como muere el sol a cada atardecer Me muero de ganas de verte otra vez Nuestro amor murió como muere el sol a cada atardecer No olvides si no te vuelvo a ver cerca de mi otra vez No olvides suscribirte al canal